se van a ir a los humos los van a querer separar y cuando suene la campana los van a mandar al rincón pero que quede claro que en el ring no hay premio para el que mejor se porta por el futuro latino semipesado de la CMB Roberto Feliciano Volonti Semedirante Martín David Islas boxeo de primera Volonti Islas en vivo este domingo a las 22 en TX Sports